Diapositiva 1 de 4, terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos anterior siguiente pantalla completa 1 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx zona del accidente Fotos, Tamara Corro terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 2 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 3 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 4 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 4 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 4 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 4 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en Veracruz deja 6 muertos 4 4 diapositivas copyright excelsior.com.mx terrible accidente carretero en 4-4 diapositivas al menos seis muertos fue el saldo de un accidente que se registró en el kilómetro 24 más 400 de la autopista La Tzinaja-Cosoleacáquia en Veracruz. De acuerdo con Protección Civil, el siniestro se suscitó entre seis vehículos particulares y un tracto camión de doble remolque, el cual se presume que se le desprendió uno de los remolques que se fue a impactar contra las unidades afectadas. El accidente ocurrió alrededor de las 15 horas de este martes. Los bomberos y servicios de emergencia tuvieron que esperar para poder iniciar el rescate, dada la temperatura que alcanzaron los vehículos con el incendio.